Estamos en el aire y yo atándome el pelo, seguro como siempre, mi maña. Estamos en el aire, chicas. Muy buenas noches. Sábado 23 de octubre se nos va el mes de nuevo. Ya estamos casi al final del año. Muy buenas noches. Como verás, tenemos un clima de carnaval. Tenemos un clima de gran lujo, de gran brillo. Y tenemos a una de las reinas del carnaval, la reina Diana Reisemann. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado. Sabemos de tu compromiso. Sabemos que inclusive ha corrido alguna su agenda para estar esta noche. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mario, por la invitación. Un placer estar acá. Amé todo este brillo para recibirme. Me encanta. Se lo debemos a Guillermo Lescano Obrecht, que nos ha prestado un poco de su colección, de su colección personal que tiene él en su casa. Obviamente parte de lo que tiene, obviamente. Sabemos que él inclusive está dedicado por ahí a los turistas. A veces le alquilan los trajes para sacarse fotos. Su casa tiene una gran imposición de tocados. Es increíble la cantidad de cosas que tiene. Ya estoy pensando si nos armamos un traquecito de comparte de esto para el próximo carnaval. Y tal vez le decimos, volvemos después, ¿verdad? Me encanta. Claro, cuéntanos. Puede estar un pedazo para allá, otro pedacito para acá. Nos armamos un tocadito y salimos divinas. No, la verdad es que es una más linda que la otra. Me encanta. Esta es hermosa, ¿eh? Muchas gracias. Te tiene un cambio de look, me parece. Todo un cambio de look, sí, sí, sí. Recién me preguntaba si es todo mi pelo. Todo mi pelo. Increíble. Decidí cortarme el flequillo porque estaba un poco cansada del pelo dividido al medio que usaba siempre. Y aparte todo el mundo me decía, está cargada, cortate, cortate y listo. Me corté y me gusta. Te dio otra pescua en el rostro. Sí, sí, sí. Me siento más joven. Igual tiene un mantenimiento importante, ¿viste? Porque crece muy rápido. Entonces, cada tres, cuatro semanas hay que ir a cortarse de nuevo. Obviamente que sí. Los chicos barreros están hoy a full porque cada quince días están chiqui, chiqui, chiqui. Es así. Cuanto más corto el pelo, más rápido crece, ¿no? Así que, bueno, mi peluquera me va a tener que aguantar cada tres semanas. Que le nombramos y crece. Sí, Nico Flores. Le mando un beso a Nico, que es un genio y que corta mi cabello y cuida mi cabello hace años. Señores, qué año tan estipuloso que hemos vivido y qué final de año tan movido que vamos a tener. Tenemos todos encima las fiestas, tenemos todo lo que es recepciones, que estamos haciendo vestidos a recepción a full. Tenemos todo lo que es la promesa del carnaval, que sabemos que se viene con todo. Que todo el mundo ya corriendo por las ciudades con espaldares a cuesta, con plumas a cuesta. Son todos como las hormiguitas que están corriendo aquí para allá. El mundo buscando algo para agregar al traje, ¿no? Y encima sonaba el otro día en las campanitas de suscripciones, diría yo acá, que me decían, Dayana se cambia de comparsa. Decían, ¿cómo que se cambia de comparsa? ¿Qué onda? ¿Eso qué pasó? Agregaste esa boca y decía recién en tu vida. Exactamente, recién en las historias estábamos diciendo eso. Bueno, en realidad fue un título que sacaron la información de una charla que tuvimos en un programa y el título fue un poco amplio. Entonces, obviamente, dio a debate. Sensacionalista como siempre. Claro, dio a debate. Igual a mí no me molesta. Yo estoy acostumbrada, me gusta y no pasa nada. Lo que sí sucedió es que tengo dos amigos que son parte de la comisión de frente de Zapucay, que son Gonzalo Barrios y Martíazodero. Aprovecho para mandarme un beso enorme. Bailo hip hop con ellos durante todo el año. O sea, los conozco de hace años y bailamos durante todo el año. Y, bueno, ellos cumplen su rol en la comparsa. Entonces, como este año no va a tener competencia, al parecer, y va a ser así como más un carnaval homenaje, me invitaron a bailar con ellos. Pero no para ser bastonera de Zapucay, ni dejar Zambanda para estar en Zapucay. No, todo lo contrario. Una invitada especial. Una invitada especial. Voy a vestir la ropa que usen ellos. Voy a ser una más del montón. Bailar en el grupo porque me encanta. Los amo. Amo todo el grupo. Ya estoy incluida en el grupo WhatsApp de Comisión de Frente. Pero hasta ahora no hubo una exacta confirmación de que así va a ser. Si así llega a ser, yo encantada, muy feliz. Un placer va a ser para mí bailar con ellos. Y, bueno. ¿Pero depende de los directivos? ¿Decí vos eso que los directivos no deben tener? En realidad, cuando salió esa noticia, ellos me mandaron capturas de los mensajes de los grupos y demás, como que todos estaban muy de acuerdo y contentos de que yo haga parte de Zapucay. De igual manera, no dejo Zambanda. Zambanda es parte de mi vida. Estoy ahí y voy a estar como bastonera igual. Así que voy a andar a las corridas. Voy a bailar con la batería, me voy con la comisión de frente, salgo corriendo. Yo ya dije que tengo que llevar todo un equipete para después poder prepararme, ¿viste? Para, para... Si me toca bailar primero con hip hop, voy a transpirar un montón. Me tengo que preparar de nuevo para bailar como bastonera. Pero, bueno, nada. A mí me encanta el carnaval. Ya he hecho estos desafíos, así, de bailar en diferentes lugares, en el mismo carnaval, incluso en diferentes ciudades. Viajaba, maquillada. La vida es extrema, ¿verdad? Pero sí. Yo he viajado. He desfilado acá los viernes y los sábados desfilaba en Paso de los Libres. Viajaba, maquillada, con el traje en el auto. Así que me gusta, me gusta. Me encanta y ojalá se ve. ¿Ibas de Capitana Libre? Sí. Socorro. Socorro. Encima no es muy cerca. No está tan cerquita. Eduardo Básquez, buenas noches. Creo que está en corriente mi amigo, así que no ha pasado a saludarnos. Así que... Bueno, no, sí, son 400 kilómetros. Pero yo había aceptado ser madrina de batería de Paso de los Libres, de una batería de Paso de los Libres, y acá de Bastonera. ¿En el helicóptero? ¿Ibas querido? No. Las fechas no coincidían y de repente se me acopló todo. Me quería morir. Entonces, bueno, me maquillaba y me iba a la tarde a Paso de los Libres. Te quiero decir con eso que me gusta, acepto el desafío y voy a estar al 100%. Igual esta semana ha sido tremendamente movida. Ayer coronamos la semana, creo que, con el spot de Meli, que fue realmente, uno entraba, otro salía, porque todo el mundo estaba llenísimo de compromiso. No me voy porque me voy al interior, me voy acá, voy allá. Se nos acumuló todo. Estaban todos como removidos. Sí, yo que no tengo otro compromiso más que en cuestión de lo que sea, ¿cómo podría decir? Parándolas en esta mesa. Claro. Pero sí tengo mi gran compromiso de lo que es todo, la lluvia de vestido de recepciones que tengo encima ahora. La verdad es que por ahí las clientas me apuran, me avisan, me preguntan y estamos ahí que todo el mundo se quiere probar, que todo el mundo quiere ser única. Obviamente que todas son únicas, todas son diferentes. Yo jamás hago, nunca utilizo la misma tela, nunca. Parte de tu vestido, digamos. Una más linda que la otra. Obviamente que por ahí vos sabés que tenemos las manos mediaduras después de dos años de no estar. Me ha pasado con el tema del baile, de volver a bailar después de un tiempo, de estar ahí parada. Es como, salió, pero costó un poquito, ¿viste? Marta, yo ya tengo 30 años, no soy una pendejita, entonces es como que las cosas cuestan un poquito más. Pero tenemos experiencia, Mario. Vos lo tuyo, yo lo mío. Bueno, yo tengo dos de izquierda, así que no se ve. No, no, pero rapidito ya nos acomodamos y ya listo, ¿viste? Pero por suerte creo que, hablabas, ¿no? De la agenda movilidad de todos. Creo que tenemos que agradecer después de un año tan difícil y de haber perdido tanta gente querida. Realmente, sí, es increíble. Sí, estamos saliendo adelante. Estamos casi todos vacunados. Los que nos van a vacunarse, vayan a vacunarse. Creo que es sumamente importante porque de ahí se van volviendo las actividades, ¿no? Volvieron los boliches de a poco, los bares y demás. Bueno, tenemos fecha de carnaval para el año que viene. Ojalá se haga, ojalá. Sí, ya quieres, Sara. Un saludo de Eduardo Vázquez. Me hizo un saludo a la diosa. Ay. A esa belleza mujer que tenés a tu lado. Muchas gracias, Eduardo. Un beso. Sí, la idea de la fecha, al menos, ya está tirada al aire, ¿verdad? Ya está sobre la mesa, pero... Sí, no se confirmó todavía nada. Pero creo que en febrero, yo creo que para tener un poco más de tiempo, para que la gente se reestructure algo más de lo que... Sobre todo, yo creo que para tener más seguridad de que la pandemia estaba controlada, digamos, de alguna u otra manera, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo, bueno, creo que va a sí ser en febrero, como bien decías, para tocar el fin de semana de carnaval, ¿no? Tenemos el fin de semana largo de carnaval, que creo que va a ser uno de los fines de semana. No sé si van a ser cuatro fines de semana. Yo creo que van a ser dos. ¿Viste cómo llamar la atención la gente de carnaval? Mira, fíjate, una figura en la institución del carnaval, Mónica Mayor, que ha salido inmenso, te amo, Mónica. ¡Mónica! Te mandan saludos. Fíjate cómo una vez decíamos que han nacido pocas figuras y pocas estrellas en este carnaval en tu último tiempo. Figuras son aquellas que han perdido y perdido en la mente o en la visión de cada uno de los... Hacen parte de la historia. ...del público, ¿verdad? Y yo creo que vos has llegado a ser ya... Ya te estás convirtiendo con otras por ahí en... Ya en ícono y leyenda, ¿entendés o no? Así que, bueno, eso me parece genial. Eso me parece genial. Viniendo de vos, que sos una figura del carnaval. Gracias. Eso me parece genial porque una persona que se marcó en esta ciudad hace unos años atrás, que apostó a demostrar lo que traía, su cultura que traía de otro lado, una tierra carnestolenda, una tierra de carnaval, que haya logrado poner su impronta en el corriente. Me parece increíble en esta ciudad que es tan cerrada también. Exacto, es bastante cerrada, pero al mismo tiempo es como que me abrió las puertas y me recibió. Yo creo que fue una elección mutua. O sea, yo elegí estar acá y la gente del carnaval en su primer momento me abrió las puertas y me eligió. Y después corrientes. Yo creo que hoy tengo laburo, tengo clientes en Instagram, patrocinadores, auspiciantes, gracias a que la gente quiere saber qué estoy usando, qué voy a hacer, a dónde me voy a ir. O sea, es un interés mutuo. Sobre la mayor influencia de corriente, está claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que una de las que más seguidores tiene, la que más mueve las redes, la que más despierta interés. Marcela Vallejo, buenas noches, espero que esté bien. Te amo, querida, mañana te espero para almorzar. Fíjate cómo la gente se mueve, la gente le despertará interés en donde está. Tirolina no le ha entregado su comida y está molestando como siempre. Dale un pedacito. Le voy a convidar porque ella va a molestar toda la noche. Es una atrevida. Perdón al público, pero ya la conoce. Es así, ¿eh? Bueno. Yo creo que, volviendo a lo que vos decías, creo que es importante también llevar adelante la actividad que hagas, ¿no? Perdón, me estoy a dejar hablar, me parece. Alejandra Gambalandi, una institución en la tabela, también fijaste mirándonos esta noche. Un saludo inmenso. Estoy trabajando para lo que es el vestido de tu nena, así que no te preocupes. Me voy. No, bueno, te decía que creo que es importante tratar con respeto y responsabilidad todo lo que uno vaya a hacer, sea ni carnaval, sea en el trabajo, sea una campaña publicitaria. Y creo que eso traspasa la pantalla. Entonces, la gente se siente contenida, identificada. O sea, por ejemplo, hago un sorteo, la gente sabe que va a ganar el premio. Entonces, participa, pone empeños, por ejemplo. Tiene un ejemplo básico. Y creo que es eso. Ser fiable, confiable es lo fundamental. Yo creo que es lo más importante. Aparte, la gente, por ejemplo, me va a ver en el corso, sabe que va a ver algo lindo, el traje va a estar bueno, vamos a hacer un lindo show. No sé si es un espectáculo increíble todos los años, pero lindo va a ser seguro. Entonces, creo que eso también da credibilidad y es como que te va poniendo en un lugar diferente, tal vez. Yo creo que este carnaval este año va a marcar un antio después, porque este carnaval va a ser el carnaval del sentimiento, el carnaval del... Va a mostrar quién realmente es. De la raíz, de lo que es corriente como carnaval. La gente está deseosa de disfrutar. Y más allá, yo creo, y ojalá, espero que se termine la guerra de vanidades, por lo menos este año, y salgámonos todos a divertirnos, porque más allá de que todos nos pongamos, nos pongamos, nos pongamos cosas, obviamente que siempre hay una guerra de vanidades, pero yo creo que este año debemos brindarle al público un espectáculo increíble, donde el público se sienta pleno, donde se pueda olvidar, como decía, lo que han perdido sus familias, lo que han pasado internados, lo que fueron internados meses, lo que sufrieron el post-COVID, y lo que te imagines, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que está la responsabilidad de los comparseros que tomen conciencia y salgamos a darle un espectáculo increíble a ese público que está ansioso de sonreír, más que nada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De igual manera, creo que al no tener competencias, como que va a ser... La competencia siempre está, obviamente, porque la competencia va a ser el aplauso del público. Yo creo que hay gente que se le para para la competencia. La aplauso del público. Sí, también la aplauso del público. Lo que pasa es que hay gente que no tenemos competencia como vos y yo, entonces, viste, que ya no nos ponemos para preparar. ¡Ay! Lo dijo Mario, ¿eh? Me matan. No, no. Yo voy a usar el traje que ya usé, digamos. Yo no voy a hacer un traje nuevo para desfilar este año, voy a usar el mismo traje. Me parece que es un carnaval homenaje, ¿no? El que pueda hacerse uno nuevo también está bárbaro, pero yo creo que pensé varias veces, decidí que voy a ir con el traje de Chelito, que en paz descanse, que fue el último traje que me hizo. para mí me parece que yo de todos modos. Sí, 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 sin dudarlo. El último traje que me hizo, que... No, estamos olvidando de eso, viste. También, fíjate, nos estamos olvidando de aquellos comparseros que nos han dejado y que han hecho mucho por el carnaval, ¿verdad? Que creo que ojalá las autoridades también pongan su énfasis, sobre todo cada comparsa, y lo destaquen, y los nombres... Que se ven en el lugar que se merecen. Que se ven en el lugar que se merecen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chelito ha hecho mucho por el carnaval. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Él ya hacía cosas que ni le correspondían ya. Ayudaba a todo el mundo, ayudaba a todo el mundo. Sí, ha puesto, ha puesto y su último trabajo que habían hecho cuando estaban trabajando para la decoración de Navidad, el año pasado, creo que fue su último trabajo, que estaba tan entusiasmadísimo. Estaba enseñando a hacer toda la parte de... O sea, cómo usar los materiales de carnaval, ¿no? O la parte de herrería y demás, en la casa, ¿no? Hacer adornos para la casa y demás con la municipalidad, creo que era si no me equivoco. Sí, sí, sí. Así que, bueno, lamentablemente se nos llevó el COVID a Chelito, así que creo que va a ser re lindo poder usar un traje de él, que fue el último que me hizo justamente. Y, bueno, hablando de carnaval, homenajes, Chelito y demás, ¿vos viste lo del mural paseo del carnaval? No, todavía no lo veo, ¿eh? Todavía no lo veo. Eso para... Así que hay que... Vamos a dar un besito. Tengo que ir a verlo. No, no, el proyecto está como para hacerlo, están decidiendo dónde hacerlo. Ajá, ¿está hecha la maqueta o no? Están hechas las maquetas. Ah, mi vida. Bueno, ahí voy lo que decía yo, que una persona que no es autógrafa en esta región haya logrado poner su impronta en la ciudad es algo increíble que no cualquiera lo ha logrado, lo ha logrado. Patricia Cristina Riva, mi odontóloga, buenas noches, Padre, no me olvidé, me olvidé que tenía que ir a verte por miedo que la sonrisa de esta niña, mira. Yo necesito un odontólogo acá, me vas a descontaktar. Ah, Patricia, te voy a mandar en serio, en serio. Sí, porque yo iba a Brasil y te hace falta. ya la tenés, encima es una mujer extremadamente muy buena onda, así que saca cerquita, así que ya la tenés, la te confirmo que, mira, sí, me dice ella. Así que, él. Sí, porque yo, hay cosas, por ejemplo, cosas que yo siempre traía de Brasil, tapioca, los autobronceantes en Brasil que son buenísimos. Ahora bañémonos en coca, en coca cola. Yo no sé más de qué disfrazarte, ahora por suerte están las otras marcas que hacen el bronceo sin sol, pero es como que me acostumbré mucho a mi rutina a tener cosas porque era un trámite ir y venir para mí a mi casa a Brasil y hace un año que no pudo cruzar el puente. Así que, una de las cosas que me llevó fue mi odontólogo también que no puedo ir, no puedo ir a Brasil, entonces, bueno. Teníamos una idea en principio por ahí de hacer una pantalla compartida con tu vieja, pero dije yo eso es muy arriesgado como que era muy poco el tiempo para involucrar la pobre madre que digamos que me hubiese gustado que le salga a saludarte en el programa pero bueno le damos un mensaje a ella también obviamente que también ha bailado en los carnavales obviamente que de última se confundía madre e hija porque era maravillosa mi mamá es una mujer hermosa encima tiene un físico privilegiado un físico un rostro privilegiado un cabello sinceramente es siempre fue linda y yo digo que cada año está más linda espero que me toque esa genética esa parte de la genética pero no así mi mamá ha bailado en Paso de los Libres en Carumbé de muy jovencita y después cuando cumplió 50 años ella y fue el año que se inauguró el Corzódromo acá 2013 yo le dije mamá tenés que desfilar en serio me dice sí fue medio obligada la cosa armamos el traje también con Chelito en realidad fue Chelito el que la invitó para desfilar con ella en la carroza él representaba el rey Momo y ella sería la reina del carnaval en la historia que contaba la Andúbeleza en este año que realmente no la recuerdo y entonces bueno iban los dos en la carroza y el traje de ellos era tipo y no fue furor fue furor nadie podía creer que era mi madre miraba y decía no puedo creer no puedo creer fue realmente una locura para mí incluso verla toda maquillada con el tocado se sabe que es una linda mujer de verla pero verla toda producida de parcera uno cambia uno va cambiando Laura de Lenorma Chado buenas noches Laurita de Lenorma Chado buenas noches te mando un saludo también para vos la gente la gente está revolucionada en las redes ¿verdad? vos y eso que no saliste vivo en tu fe no estamos no estamos todavía no estamos todavía ¿te conectaron al wifi? sí ¿verdad? ¿estás conectada al wifi? qué raro que estemos desconectados pero bueno intenta arrancar uno a ver arranca en Instagram en Instagram como te decía tu año fue muy movido porque las redes siempre te tienen presente siempre están ahí a full así que los comercios obviamente que confían mucho en vos ven en vos el potencial que el potencial que tenés como para para el marketing que le das a ellos así que me parece increíble que también lo hable para vos bueno ya que hablaste de las redes vamos a saludar acá en mi Instagram que empezamos a transmitir en vivo muy buenas noches a todos los seguidores de Dayana buenas noches muchas gracias por compartir con nosotros estamos acá con Mario Montoya genio total bueno sí hablabas de las redes sociales la verdad es que descubrí ahí una forma nueva de trabajar en su momento cuando empezó todo era como muy nuevo lo de Instagram yo hacía mucha televisión mucha radio hacía campañas publicitarios que se veían en YouTube de última pero en la tele no intentaste trabajar para Facebook porque Facebook debía ya estar pagándote o estás trabajando tengo Facebook pero tengo menos seguidores en Facebook yo replico nada más lo que subo en Instagram porque realmente Instagram fue de tener cinco meses la cuenta yo ya tenía cinco mil seguidores era una locura pero Instagram de alguna u otra manera te paga algo como Facebook como los influencers de Facebook bueno anhelas tan perdidas tiempo y dinero vayamos a Facebook también compartamos a Facebook no en realidad no yo fui buscando la forma de que se hagan contenidos interesantes donde la gente pueda acompañar mi rutina porque siempre me preguntaban ¿qué maquillaje usas? no me pones tu zapato ¿qué tratamiento estético te hace? entonces bueno es momento de mostrar las marcas que quieran acompañar hoy bienvenido sea y ahí arrancó toda una rutina de publicaciones y publicidades que tenían que ver con mi rutina y después marcas que nada tenían que ver con mi rutina como un supermercado como una carnicería como lugares que son lo cotidiano pero es lo cotidiano igual es lo cotidiano igual tenés razón pero es como que no lo tenía en la agenda entonces dije bueno y fui planteando y la verdad es que modestia aparte no soy muy creativa o sea llego en el lugar y ya invento todo lo que voy a hacer ahí en el lugar no es que armo una idea antes y ya veo cómo hacer lo espontáneo soy muy espontánea soy muy cargadura no tengo vergüenza de hacer las cosas si lo tengo que hacer lo hago si tengo que caminar por el medio de la calle con un cajón de naranjas camino no hay problema una sandía cuesta claro no pasa nada porque está bien y creo que a la gente le gusta eso también es como que siempre la publicidad que hago tiene una una vuelta entonces creo que eso gusta aparte repercute no sé si en ventas exactas en la empresa creo que sí porque si no no me contratarían pero sobre todo por creo que es un posicionamiento eso yo explicaba el otro día en mis redes sociales que por ahí la gente cuestiona mucho pregunta si la ropa que uso me quedo devuelvo como estos todos quieren saber está bueno igual pero digo a veces la marca no siempre está queriendo todos nos quedamos señores yo por ejemplo me quedo con todo esto que está alrededor mío eso yo me llevo también con todos los que están detrás mío de brillo me quedo también yo no por ahí busca posicionamiento por ejemplo no les pasa que por ahí pasan por el pirchería y dicen ay mirá esta pirchería y Dayana justo hoy subió una foto con un topsito capaz paro y veo a ver qué onda si me queda bien es posicionamiento después si se vende o no se vende ya es una cuestión muy visible todo siempre claro entonces está bueno tengo institutos donde dan cursos de capacitación de inglés otras carreras marcas de ropa maquillaje líneas nacionales que me acompañan como Farmalife por ejemplo así que está buenísimo sí hice campañas también con marcas nacionales como Suave Arcor o sea está bueno dos cositas dos cositas dice Patricia Cristina Rivas que serás bien si bien será un gustazo para ella ser tu doctora a partir de este momento me encantó no consideras que por ahí también para aquellos que comenzamos de última de entrada esa gran esa gran visión de la pelchería Meli nos dio también un cierto espaldarazo para salir de golpe a mí lo que me dio pelchería Meli bueno primero confío en mi trabajo y bueno empezamos a hacer el tema de la publicidad en redes yo tenía tantos seguidores y era como que también iba a ir viendo qué vuelta le iba a dar a las fotos bueno decidí hacer en un lugar donde tenía mejor luz y demás yo elegía las ropas que iba a usar eran dos o tres cositas que yo que yo usaba y subíamos una foto por semana y claro salían tan lindas las fotos y la ropa ella me daba la libertad de elegir lo que a mí me gustaba entonces yo también usaba lo que yo me sentía cómoda y empezaron a decir qué lindo qué bueno empezaron a comprar llevaban las fotos mías y mostraban yo quiero este top así gente de otros lugares incluso que ni sabían quién era yo como ellos subían la foto pasaba eso y después que otras marcas vean y digan mira qué linda la foto que está haciendo Diana me gusta a ver empiezo a auspiciarte también es como que me da también ella me dio también un posicionamiento y lo bueno yo hablaba con átomo con átomo lo bueno veía que ella nunca está presente ella le da libertad usted entra y se van y eso es muy importante y no en cualquier marca se consigue eso o sea es que a veces en realidad yo quería la foto más y a mí lo que me pasa es que yo necesito libertad es un respeto a tu perfil un respeto al perfil de cada uno es increíble claro porque si no cómo hago para crear algún contenido estoy muy limitada está bien está bien que el cliente te diga mira yo necesito que vos hoy filmes por ejemplo en una cuestión de Percheremer Bazar está bien pero de acá déjame que yo me mueva en Bazar ¿me entendés? o si no mostrame estos cinco productos pero mostralos como quieras y por ahí se te condicionan mucho yo he dejado de hacer publicidad con diferentes marcas que me condicionaban demasiado ¿por qué? ¿qué pasaba? no tenía no tenía el mismo alcance no tenía la misma visualización porque estaba algo muy que no era que no era se notaba que no estaba hecho por mí yo por eso nunca guioné esta mesa ustedes saben que tengo horrores de conducción horrores muchos errores en esta mesa pero que dicho sea paso si ven manchada la mesa el brillo por ahí en la cámara es porque había derramado agua y no tiene nada me está rompiendo el vídeo el vídeo está manchado bueno pero yo creo que la gente por ahí nunca guioné una mesa jamás guioné una mesa solamente que respeté por ahí le pregunto siempre al invitado algún punto que vos quieras exaltar de tu labor que yo te pueda dar una mano que el programa te pueda dar la mano y para eso está el programa nada más para eso la idea y nunca guionamos ni siquiera las preguntas porque entonces uno pide la libertad ¿verdad? no sabes todo lo que te puedo preguntar esta mesa todavía la gente quiere saber porque la gente ella decía recién que tiene 30 años que no la aparenta pero la gente quiere ver el anillo ya ¿ya estás comprometida? estoy comprometida hace años ya de casamiento me falta yo también estoy reclamando quiero que pese el dedo si todo el mundo me pregunta y me exige foto de mi pareja por favor subir una foto de tu novio y acá entra una cuestión muy personal de él él no quiere aparecer él no quiere exponerse no por eso no significa que no salimos que no hacemos nada que andamos encapuzados no nada que ver salimos paseamos hacemos vida normal pero bueno la persona que el bajo perfil es de él que es expuesta soy yo entonces claro ¿cómo voy a obligarlo a hacerlo diferente? entonces me parece que está bien respeté y está bárbaro sí aparte mi Instagram es como muy laboral más allá de que yo subo mi rutina y hago que la publicidad sea parte de mi cotidiano como bien decíamos antes es muy laboral yo muestro lo que yo quiero hay cosas que no muestro y no las voy a mostrar porque me parece que no corresponde viste que por ahí suben qué sé yo ay acá muy entangada porque esas cosas ya no me gustan yo creo que tiene que haber una línea para seguir que está bueno no significa que no me pueda mostrar en pijama no significa que no me pueda mostrar pero hay una línea que hay que cuidar me parece y bueno él eligió no estar expuesto en las redes sociales y me parece bárbaro yo capaz si fuese al revés no sé si también no elegiría lo mismo porque obviamente que sí pues si no después a ver es como respetar la exposición del otro ¿verdad? está bien él no quiere estar expuesto él no quiere ser señalado por la calle debe ser porque para decir ¿entendés? no que sea algo natural el que nos vio nos vio y está bárbaro nuestro entorno nuestra familia nuestros amigos nos conoce sabe que estamos juntos que trabajamos juntos y que somos pareja pero bueno él tiene sus hijos que me aman y que también somos toda una familia ya ensamblada pero bueno el nivel de exposición lo elige él yo no puedo más elegir no mostrar mi vida porque es mi trabajo y aparte me encanta hablabas de pijama recién le mandamos un saludo a propósito a Gabi Kosalinski a Gabi Kosalinski que hablé hablé el viernes ayer ayer con ella y le digo usted mira que viene Diana le dijiste sí y me dice yo estuve con ella le digo sí la verdad que sí bueno pero la vamos a traer porque porque ha comenzado a trabajar de manera increíble está está full así que le debemos una visita una mesa a ella para que pueda exponer todo lo que está haciendo hoy día todo lo nuevo que está haciendo que está generando un movimiento increíble tiene varias varias empresas a cargo está trabajando realmente se ha reactivado su trabajo me parece genial un saludo inmenso para ella y sobre todo una mujer una mujer que sabe lo que hace totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo creo que Gabi es una genia es una gran mujer yo la admiro muchísimo ella lo sabe y aparte ella ha sentado el pie en contra de muchos hay que decirlo en contra de muchos dijo acá estoy este es mi lugar me respetan se hizo respetar armó su su kiosquito como digo que tiene sus clientes como vos decías sus empresas tiene muchísimos seguidores también tiene muchísimos seguidores también tiene muy buen marketing ella misma ella su propio marketing como vos ella maneja su propio entorno su propio su propio perfil yo creo que ella hace y deshace como vos también lo que lo que le conviene al cliente lo que combina a vos obviamente hablamos conveniencia no económica sino conveniencia de perfiles conveniencia de comunicación claro que combina con uno que combina claro exactamente es lo que yo decía por ejemplo otro día me decían los chicos no subiste fotos de tu cumpleaños por ejemplo lamentablemente por ahí la gente quiere saber mucho más de mi vida personal yo no puedo hacer muchos videos no puedo hacer muchos videos sacar muchas cosas de mi entorno personal no por temor ni por miedo ni por vergüenza ni por lo que te imagines ni por esconderme simplemente que que la gente quiere chumear tanto mi vida que por ahí tapo algunos algunos programas que no quiero que la gente se distraiga viendo mis cosas y no vean el programa la repetición del programa que la con los puestos a la cual me aboco pero por respeto a mis invitados sobre todo porque por ahí yo saco una foto y tengo por ahí por ahí 50 veces repeticiones desde una porque quiero saber qué es lo que estaba haciendo y por ahí la invitada la mesa está bueno pero sí pero igual por ahí por ahí por eso me mantengo un poquito al margen pero igual señores mi vida es un poco aburrida ustedes saben bueno bueno qué humildad qué humildad esta casa les cuento mi cumpleaños ya sabes que fue que tuviste mitad no no viniste te mandé la te mandé la tarjeta te mandé la tarjeta amor no la mandaste te mandé la tarjeta mentira la viste te mandado sí mandé mandé no me mandó ahora voy a revisar sí mandé mandé porque Mario yo tengo todas las charlas de todos los mensajes de todo el mundo porque después me dicen viste ay fue mentira mirá que estaba pum sí mandé porque era una invitación online nada más sí mandé mandé mandamos por por whatsapp ¿verdad? por whatsapp mandamos whatsapp y mandamos por instagram yo creo que mandamos por instagram la voz creo que es una 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 bueno ahora vamos a revisar a ver si es verdad y contamos la historia a ver si es cierto te juro igual no pasa nada no pasa nada la verdad la verdad que fue una noche especial que vivimos la pasamos muy bien pero bueno estábamos en otro tema señores ya pasó 33 años no se cumple todos los años es cierto es cierto yo tengo como 15 el año que viene yo soy como jesucristo jamás pasó a los 33 yo me voy a quedar a los 33 no me parece amé 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 voy a adaptar voy a llegar a los 33 y de ahí y por la duda resucitaré los 3 días la clave claro claro los que no quieren verme más resucitaré a los 3 días volveré amé amé no amé no amé uno siempre bromea por ahí en los canales que siempre bromeamos ¿verdad? sobre todo en ese trastienda porque el verdadero corso está en la trastienda señores miedo ¿verdad? si uno pudiera ver si uno pudiera demostrar lo que es la trastienda es increíble la comunidad entre chicos diferentes comparsas esa simbiosis que existe ahí en esos galpones es increíble que no sé cómo se maneja que se puede manejar este año con la pandemia ¿verdad? ese yo creo que es el desafío ¿no? y este fue fue justamente por eso que se postergó tanto el autorizar el carnaval porque el protocolo de las tribunas y de los camarotes y todo eso ya estaba plasmado y creo que se va a hacer así y obviamente tomando el control de temperatura y todo eso antes de todo el mundo ya estar vacunado ¿no? ese era el proyecto que se presentó que está buenísimo que hicieron algunos compaseros que se reunieron y bueno sumaron juntos y demás lo hicieron pero bueno es muy cierto lo que voy a decir y es lo que yo siempre pensé ¿cómo van a ser para controlar toda la parte detrás de escena del carnaval que tiene que ver con los galpones con el estacionamiento con la preparación justamente allí detrás de escena antes de ingresar bueno la parte de las comidas las bebidas no solo detrás en los galpones sino también detrás de las tribunas ¿no? hay mucha gente siempre caminando pero por eso es sumamente importante que la gente esté vacunada y que y que y que sea obligatorio presentar justamente la letra sanitaria a la hora de ingresar de igual manera creo que sería importante también que en algunos lugares sea sea exigencia el barbijo yo creo que deberíamos seguir usando yo sigo usando yo también lo sigo usando yo sigo usando porque yo tengo miedo de última por respeto al 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 ya para crear un nivel de conciencia sobre todo por ahí entran en un lugar cerrado y lo usamos porque ya se crea por una gripe de última bueno vos sabés que justamente eso iba a contarte cuando te escuché hablar por las dudas que es bueno usar igual por respeto bueno yo trabajo en el noticiero de lunes a viernes y un doctor nos contó que el porcentaje de enfermedades virales respiratorias ha disminuido pero casi un 90% por el uso del barbijo o sea no solo nos ayudó con el coronavirus sino que todo tipo de enfermedad respiratoria y viral no se dio de este año los porcentajes que son normales digamos capaz que algún que otro caso sí pero no los porcentajes de siempre entonces esto significa que el barbijo sí funciona a nivel fumador y no me imaginaste lo que fue eso es increíble porque no podías fumar o tenías que salir al patio a fumar o bien si hay alguien fumando vos estás con el barbijo claro entonces siempre dicen que el que no está fumando también está ingimiendo claro exactamente pero bueno así que bueno a seguir usando el barbijo a seguir respetando me parece que que es importante aparte no cuesta nada ya compramos los barbijos ya los tenemos ya nos acostumbramos no llévalo a usarlo no pasa nada salvo que estés en la costanera lejos de todo el mundo viste quieres tomar un mate bueno sácatelo pero después este para incluso para aire libre con muchas personas es obligatorio vamos a hacer el programa que siempre nos atiende con total amabilidad nos brinda el champán donde tomarlo nos atienden como duque como dios así que por eso yo creo que más que suficiente ojalá salga todo bien ojalá ojalá el sábado que viene tengamos un buen clima que te cuento que vienen colectivos de toda la provincia a esa gran fiesta queremos interactuar queremos ser partícipes queremos inclusive es Halloween ojalá queremos ser inclusive partícipes del jurado porque hay más de 50 mil pesos en premios para mejor disfraz para mejor disfraz no podemos participar que lástima así que bueno va a ser una una gran noche una noche muy especial la señora Jenny Nilla también que no está hoy acá porque seguramente está bordando porque ella sigue bordando su vestidito para Halloween ¿en serio? ella está ella está pegando y bordando le quiera le quiera disfrazada no sé y conociéndole a ella puede ser puede ser cualquier cosa cualquier cosita puede salir ya no de cualquier cosa puede ser cualquier disfraz perdón desde caja de regalo no sé hasta reloj de arena digo yo no me digas y sí también bueno hay que ver también del jurado con qué va a estar analizando ¿no? porque a veces puede ser el traje más creativo el más elaborado depende yo he ido a diferentes fiestas de disfraz en Brasil y a veces ha ganado el más creativo a veces ha ganado el más elaborado depende yo creo yo creo que que vamos a tomar voy a tomar el gran atrevimiento mañana vamos a hablar contigo obviamente sería bueno tener un premio de caracterización sí y un premio de como decir de originalidad y un premio para poder claro porque son cosas distintas ¿entendés o no? totalmente no puedes analizar un traje todo bordado por ejemplo como bien decía con no sé Jenny y dejá de bordar porque no vas a ganar no sea así incentivala seguí bordando Jenny socorro que malos estamos Gonzalo Pagón buenas noches y saludos ¿cómo se ha movido la gente el público esta noche? viste que dice que trae suerte al lado a donde va dice que trae suerte así que bueno señores ¿yo? sí dice que trae suerte ¿qué dijo eso? ¡ay! me muero en serio es muy bueno esto es muy buen comentario es muy buen mote que aquella persona me gustó no sabía si dice que es un ave de buen augurio que es que era otra cosa me gustó muchas gracias qué bueno qué buen elogio exactamente así que me parece increíble porque yo creo que que la gente denota por ahí cuando la otra persona es una persona simple sencilla y sobre todo humilde que pudiendo haberte creído haberte elevado haberte ay yo creo que eso es tan feo pero pero bueno es tan feo es muy feo es lo que la gente reconoce en vos que no te has creído o que no te has subido a ese pony como mucho ¿verdad? para nada no me gusta uno por ahí juega 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 en el sentido que nosotros jugábamos que quien lleva la corona quien no sí obvio chiste ¿no? porque yo siempre dije la única reina se le dio hasta que hasta que o sea no vengas a pelar conmigo la corona se le dio hasta que me muera después después se me seguirán los herederos así que yo estoy queriendo hasta ver yo quiero la morada hola con azul también me gusta le contamos al público que este fue año la avenida La Paz que Guillermo Lescano había salido había salido de verde que en principio era era duod mío que yo salí de turquesa ese año bueno era un traje increíblemente espastuoso creo que el traje lo había desarmado porque era imposible de guardarlo de tenerlo 20.000 gallos negros una locura 20.000 gallos negros teníamos 20.000 gallos negros 9.000 pagos reales 300 300 300 hasta más 300 mil paisanes ya está sufriendo señores con mil paisanes 20.000 gallos negros yo quisiera sufrir con mil paisanes yo quiero sufrir con mil paisanes y bueno uno va a acumular tantos años de carnaval vas acumulando acumulando yo la verdad que nunca vendí mis plumas creo que y agradezco hoy agradezco no haber vendido porque es tan difícil conseguir hoy en día plumas me arrepiento de haber tenido alguna o de colorado alguna pero bueno eran necesarias en ese momento pero plumas no he vendido y trajes si he vendido algunos mi hermana mi hermana es como muy muy suelta con sus cosas ella usa ella no quiere saber más nada yo es como que por ejemplo el traje que usé en Río de Janeiro lo tengo guardado el traje que fui reina tengo guardado es como que a mí me gusta tener recuerdos porque yo siempre digo cuando yo sea viejita quiero tener un álbum de fotos videos todo para no sé poder mostrar a mis nietos o tener a mí misma un stock de cosas y decir bueno esta fue mi vida gracias ¿cuántos años de carnavales ya en Corrientes? ¿tenés idea? 2009 fue el primer año son 12 11 12 años 12 años 12 años bueno sin contar bueno sin contar el 20 11 años 11 años ¿cuántos premios te recordás? y sí a ver reina el carnaval dos veces mejor madrina de batería mejor bailarina reina de elegancia también salí un año y esos fueron los premios básicamente sí ¿cuál fue el que más el que más te sedujo el que más te agradó? y el primero fue inolvidable porque incluso mi padre me decía no vayas era una época donde para la gente que por ahí no sabe que vos desfilabas el sábado y el domingo y el perdón el viernes y el sábado y el domingo te llamaba el jurado a una entrevista y yo todos los fines de semana fui electa para ir el domingo a la entrevista y yo estaba como muy emocionada diciendo wow qué lindo yo ya preparaba todo mi discurso no hablaba muy bien en castellano entonces era como tratar de que el jurado me entienda lo que estoy diciendo y mi papá me dijo Diana a ver o sea muy bueno encantado de que seas un éxito que la gente te quiera ver está genial porque era increíble realmente Aranduville esa era una comparsa que estaba arrancando y por ahí no tenía tanto público y la gente se quedaba para ver el show de batería me acuerdo la escena de que la gente iba saltando a las tribunas para seguir acompañando la batería conmigo bailando era una cosa increíble entonces yo estaba como muy conmocionada muy feliz muy contenta después de tantos años de carnaval en otro país ser reconocida y recibida de esa manera para mí ya el no haber ganado reina todavía ya estaba bárbaro para mí porque yo estaba muy contenta y mi papá me decía hija no vas a ganar pues sos brasilera no te van a elegir como reina capaz te eligen como mejor bastonera o algo así pero reina no vas a ser y yo dije papá no importa yo igual voy a ir a las entrevistas ¿viste? y el primer el último fin de semana el sábado que bailamos el último sábado ya no era competencia nada rompí mi caerín al medio de tanto que pesaba las plumas y yo le zarandeaba para allá y para acá al medio rompí el caerín tuve que tirar no sirve y bueno nos acostamos a dormir qué sé yo y cuando a la mañana suena mi teléfono patiéndome a dormir imagínate el cansancio creo que Arandu había cerrado o algo así o era una de las últimas y hola reina ¿cómo estás? hola ¿quién habla? digo yo ¿viste? porque viste que te dicen hola reina hola china hola mi amor hola cielo y yo no no sos la reina del carnaval de corrientes no entendía nada me levanté empecé a gritar en el departamento vamos vamos yo no tenía la entrevista que yo di para la prensa que estaba ahí una vergüenza yo ya le pedí que eliminen de YouTube porque realmente yo estaba tan enloquecida yo no sabía ni qué decir y gritaba feliz y creo que ese fue un no solo fue lindo por todo lo que te estoy contando sino que fue un puntapié inicial para mi carrera en los medios de comunicación porque a partir de ahí me invitaban a hacer entrevistas y radio y televisión y esto y es como que yo pegaba muy buena onda y charlaba aprendía los chistes y ahí me dijeron vos tenés que hacer tele vos tenés que hacer televisión tenés que hacer radio estás perdiendo tiempo y ahí es como que dije será bueno si me están diciendo me dijo uno me dijo dos me dijo cinco capaz que tengo que arrancar y ahí con la cara dureza y aprendiendo y viendo y preguntando fui arrancando y bueno y gracias a eso hoy vivo de mi trabajo es que arnaval nos dio un espadarazo a muchos una vile era impresionante increíble a mí también me ha brindado muchísimo obviamente y por ahí vamos a dar un saludo a toda la dirigencia de Arandu que por ahí somos un poquito ingratos porque en realidad nos dio mucho a mí me dio 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 dos mejores premios mejor traje dos años seguidos dos años seguidos en Arandu así que sobre todo Mario Rey que siempre se ha portado conmigo como un señor confiaron confiaron mucho confiaron mucho en mí también sí me dieron el lugar de bastonera a cada show estaba Zulma Mario y Leandro ahí parado acompañando yo solo agradezco soy muy agradecida después bueno por ciertas cuestiones tuvimos que desatar los lazos digamos pero no yo soy muy agradecida y siempre lo digo con mucho orgullo que ellos me vieron ellos me aceptaron y ellos me quisieron en la comparsa y me dieron el respaldo para eso también agradecer a mi batería de Gonzalo Córdoba que hicieron un show para que yo me luzca y yo siempre digo que eso es muy importante porque la batería tiene que hacer el show en conjunto con las bastoneras si no las bastoneras me quedan bailando y las baterías están haciendo cualquier otra cosa y bueno y Gonzalo armó un show para que yo me luzca toque instrumentos pero siempre fue muy generoso con los demás sí él sigue siendo un saludo a Nalía también a tu comadre a Nalía a mi comadre un beso muy grande para ellos mi ahijada así es ellos son muy generosos fueron muy generosos conmigo incluso el bastón que yo usé para ganar ese año de 2009 era la cortina de Nalía que ella cortó y forró mi bastón y por eso gané así que nada por eso yo agradecido no fue la pata de la cama como otro bastón que estamos dando vuelta por ahí fue la cortina pero bueno porque a mi muestrancita que están dando vuelta por ahí en ciertos en ciertos canales que con ciertas figuras que es la pata provenzal de una cama revestida saquen conclusiones señores yo necesito saber de lo que están hablando hay una gran figura que tiene un bastón que siempre hace muy cortito claro pero está está hecho con la pata provenzal torneada de una cama está hecho está revestido así que si tiene una cama provenzal armen su cetro mirá el cetro que nos mandó Guillermo tomarlo con confianza tomarlo fíjate lo que es eso está muy obviamente que como es metal se va resintiendo a través sobre todo lo que es el paso del tiempo pero son cosas pero este es un cetro de reina sería un bastón es un cetro es un cetro el bastón no tiene estas características es un poco más brusco esto es muy fino muy bonito qué belleza así que Guillermo es lo que me faltaba para acompañar a mi corona así que déjame por dejarlo así que capaz no vuelva Guillermo capaz me lo llevo yo te digo me encanta quedó el manifiesto el tocar solamente como decíamos como decíamos fijate a tu seguidora que muestra lo que son los trabajos de Guillermo son trabajos de su colección son trabajos que él que él expone por lo que es su profesión de diseñador que creo que ahora ya fue convocado en el interior está trabajando así que está hay trajes tocados preciosos que tienen historia como el verde por ejemplo que lo decía hoy el rosado ha usado casi todas las reinas en corrientes así que hay cosas increíbles hay que tenerlo para usar ese caerín bajo ¿te escudo? hay tierra hay diferentes bueno y lo que no hemos podido traer porque en realidad ya no nos daba el espacio inclusive he conseguido una tierra para mi gran mi gran negrita que tengo que en mi escultura hermosa esa es la tierra bien para el rodete te juro se hace el rodete y ahí se pone la tierra así que bueno yo creo que el trabajo por ahí del artesanal de la gente del carnaval por ahí no está tan valorado tan valorado ¿verdad? sobre todo sobre todo aquellos que realmente tienen esa impronta de ser un hijo ¿viste? porque hoy día se ha creado muchas escuelas muchas escuelas pero lamentablemente es como todo yo creo que es innato por ahí el en realidad el 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 fijarse en la persona y que que te den tu personalidad sobre todo ¿viste? eso para mí es tener talento ser creativo claro lo que uno ve yo que hago ropa yo le veo a la persona y le digo yo esto te va a quedar y por eso la cliente le dice vos decís le digo sí cuando vos pases cuando vos pases la puerta de la fiesta la gente se va a dar vuelta a verte porque te va a ver diferente pues estás usando lo que te luce hay cosas que no combinan con tu estilo de cuerpo claro exactamente o hay colores que no combinan con vos o hay telas que por ahí no te convienen y está bueno tener la el diseñador el estilista el tallerista en este caso que te diga mira este corpiño para vos no este estilo de caerín no vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así y eso es sumamente importante si ahora también quedan como uniformes ¿no? exactamente señor Luis Alasar de San Luis un saludo inmenso muchas gracias por estar hace rato nos vemos Luisito así que va a ver cuando comemos un asadito Marcos Romero sabemos que estás a full marco debe estar gordando está encerradísimo porque está está preparando ya su trajecito para ir a San Pablo San Pablo me imagino su trajecito su trajecito va a San Pablo se me hace que creo que también me imagino así que ya debe estar contando los días para poder viajar que él disfruta tanto lo que es el carnaval de Río así que bueno así que bueno un saludo para Marcos Romero que hace rato tampoco nos nos visita vos sabes que la vez pasada se me había perdido una de mis tatuillas que es que tenía tenía yo un un pastor muy muy de mucha data de mucha antigüedad de un pesebre de los años 30 y se me perdió y yo empecé a buscar y dije yo bueno alguien me habla roto entonces lo guardaron escondió escondió una bolsa de basura te imagino lo que te imaginas después viene Marco un día y me dice como él se dedica también a restaurar imágenes me dice sabes que ya tengo tu pastor terminado te lo voy a traer y yo vos tenés mi pastor yo busqué le eché la culpa a todos los que rompieron que perdieron que escondieron todo imagínate busqué un día entero entre todas las cosas y no lo encontró pero no me trajo todavía mi pastorcito la oveja ya habrá tenido cría Marquita por favor porque una una estatuilla increíble con esas cosas que se hacían antes que ya no vienen yo estoy de acuerdo que las cosas de antes ya no se ven joyas ropa solo de usar mucho lo que es joyería por ejemplo te llama la atención lo que es las verdaderas joyas por ejemplo tengo no las uso mucho tengo tengo no sé por qué pero siempre fui muy amante del oro a mi me gusta recibí de herencia de familia joyas con brillantes perla oro trabajadas a todos en el banco señores así que no se molesten está todo en caja en caja de seguridad no me van a ver ni usando porque a mi me da un poco de miedo y aparte es como digo porque voy a usar una joya mía para ir a un evento si por ahí puedo también acompañarme con alguna marca entonces es como que siempre estoy el metal más precioso para toda la reina siempre fue el oro por más piedra que tengas yo compro oro tengo una pulsera muy linda debe ser eso que trae tanto oro por reina ¿verdad? puede ser tengo buenas joyas de familia como te decía y después cosas que compré en Brasil se usa mucho el oro acá es más la plata y en Brasil se usa mucho el oro acá somos más pobres no fue lo que quise decir entonces es como que fui comprando ahorrando y comprando después creo que es una forma de ahorrar también porque si por ahí necesito efectivo puedo vender el oro y tengo efectivo en manos si necesito pero si tengo algunas cosas o veces que tengo muchas pero debo tener no sé 10 anillos yo me dediqué a comprar antiguidades por ahí estás muy bien y es lo mismo que te digo tiene su valor después cuando vos necesites venderlas va a ser de la misma forma es como guardar dólares en mi opinión los faisanes también hoy en día obvio yo he comprado faisanes por 200 pesos imagínate por eso entonces son formas de ir ahorrando plata si se quiere pero hay para que sea una camioneta un departamento te juro es increíble así que la verdad la verdad es que es una gran inversión el carnaval el carnaval perdón y estos trajes se ven acá en corrientes yo no he visto en otro carnaval traje de esta magnitud hablen mucho del carnaval de Ríos 2 capaz que ponen muchas plumas en la carroza pero el traje después no tiene piedra no tiene el lujo que tiene es más efectista es muy efectista exactamente las carrozas también es más tamaño es más para la filmación desde arriba la magnificencia es otra cosa y que no está mal la gran ilocuencia es lo que llama la atención es lo que yo critico por ahí en otro corsódromo porque las filmaciones por ejemplo nosotros vemos una filmación que está muy vacía la calzada sin embargo como está en el corsódromo porque está mal hecha claro tienen que tomar de otro ángulo claro es vacía la calzada pero si hay muchísimos integrantes no puede estar vacía esa calzada exactamente porque está mal hecha y por qué de río no toman en primer plano porque se vería una cantidad de gente caminando nada más entonces toman desde arriba creo que ahí sería una cuestión también de producción y de ver bueno vamos a valorar un poco más y vamos a enfocar para que parezca por lo menos que haya más gente que parezca que haya menos gente de lo que hay exactamente así que bueno una cuestión de ángulo pero bueno no volviendo a la magnitud yo he estado en diferentes carnavales Porto Alegre Uruguayana Paso de los Libres Río de Janeiro y no he visto trajes tan lujosos Libres hay muy lindas cosas hay muy lindas cosas también pero no es de la misma forma el interior de Corrientes ha tenido cada lugar por ejemplo para mí hay diseñadores perdón hay diseñadores libres que me encanta el trabajo que hace pero no todo el mundo lo puede lucir lo puede tener entonces cada uno parlando la diferencia del interior me parece saber que los trajes de reinas que están todos bordados es increíble eso es insuperable por ahí de repente puede ser porque acá ya no se borda casi entendés y bueno hay cosas por ejemplo que creo que volvió a surgir por Amba de Goya fue una de las comparsas más finas que haya existido en la provincia con esas mujeres tan bellas tan esbelta vos veías por Amba era una comparsa de mujeres bellas bronceadas en blanco era una cosa la imagen que tenía tan cuidada siempre fue esa comparsa para salir a parte su animadora estrella que creo que ya no está no sé si me equivoco perdón era algo increíble era como Ranaletti Ranaletti dio bien con samba verdad si Ranaletti con samba era esa simbiosis con ese con su animador que era increíble mira vos no 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 he visto fotos de mujeres de Goya y hemos recibido gente del carnaval de Goya acá en Corrientes y realmente mujeres hermosísimas si por Amba era una comparsa más fina en Corrientes obviamente pero bueno Libre tiene muy buenas Libre tiene muy buenos trajes muy buena música sobre todo yo valoro mucho la escuela de samba Esquina también tiene un carnaval tenía unas comparsas era Yacyberá y la otra me estoy olvidando por favor disculpen eran dos comparsas realmente ese es Libre Libre o Montecasero Montecasero es Libre Carumbe es Libre Carumbe es Libre es Montecasero Yacyberá era de esquina justo con no me acuerdo con quien eran comparsas muy compactas muy a nivel de acá y sobre todo esos trajes están llenos de plumas increíbles que has traído por ahí yo creo que deberíamos volver a las bases de las amazonas de olvidar un poco los paisanos así que tus paisanos no los uses vos uso yo yo te doy todas las amazonas ahora estoy perdiendo ahora estoy perdiendo te va a quedar divino el color rojo te va a quedar divina amiga el color rojo porque yo tengo dos mil amazonas rojas bueno la teníamos negra ahí me gustó no yo en realidad yo me gustaría ir buscando una forma de dejar de usar plumas pero ya saliste casi desnuda que más querés no 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 usar otro material viste que en Río de Janeiro ya casi no se usan plumas lo que pasa que como decimos el tema es la gran dilocuencia la iluminación el espectáculo claro si yo sigo sin Faisane acá voy a decir que voy a desaparecer el espectáculo montado el montado es lo que ¿entendés? este palacito rosa yo ya me lo llevo las alitas son divinas divinas son mucho divinas así que bueno pero bueno ahí está mi tocado que creo que volverá a salir este año este rojo el rojo de este año sí creo que volverá a salir ¿qué representabas? aquí me has puesto en un compromiso extremo ya perdón yo soy conductora yo estoy acostumbrada a preguntar así que vos me das bien yo meto el bocado yo voy a contar una infidencia de la comparsa obviamente y perdón Horacio me dice me llamo Horacio y me dice tengo porque yo quería representar las flores del saigo porque tenía las plumas rojas la parte amarilla que tiene las pequeñas amarillas que tiene tenía lo verde para el árbol marrón para todo lo que te pueda imaginar en rojo amarillo y verde y me dijo Horacio no pero lo que pasa es que en naturaleza no hay rojo en el estero no hay bloque de rojo pero te puedo ofrecer me dijo y quiero que vos seas el gauchito y dije no no yo no socorro pero no por el diseño simplemente por el gran respeto que yo tengo a esa creencia popular yo también que a mí me parecía a mí me parecía me parecía en mi forma de pensar y no estoy criticando a lo demás que yo no estaba en el como decían en la no me sentía cómodo representando a ese al gaucho que es una creencia tan popular para nosotros y tan arraigada por los correntinos dije no obviamente que no entonces me dieron me dieron un traje que representaba supuestamente un cazador una cosa así que obviamente siempre uno Horacio por ahí con esa generosidad por ahí te permite volar un poquito que no salga tanto del contexto del diseño y terminé siendo un cazador bastante raro pero bueno por ahí están los cuernitos del venado que es más autóctono esos son los cuernitos señores esos son los cuernitos del venado del tocado así que no confundan vale la gracia me encanta me encanta por la duda así bueno simplemente que este año como a diferencia mucho me vestí iba totalmente cubierto que he sufrido calor como nunca se me pegaba el traje me imagino porque fui vestido totalmente siempre fui prácticamente desnudo sí con muy poca ropa pero bueno todos los abdominales bueno eso yo no existo entonces me vestí me vestí un poco era que tuvimos sacarte después cuando se te pega ay sí me ha pasado este año que yo hice todo el traje de terciopelo más allá de que yo tenía todo un traje en pana roja imagínate hermoso maravilloso me ha pasado más allá de que vos decís que voy prácticamente de nuda que es verdad me encanta tengo mangas y tengo botas sabes lo que son sacar las botas y las mangas de terciopelo se te pegan pero realmente pegadas quedan así que bueno nada igual amén desfilar con terciopelo tiene como una base linda tiene otro glamour si pudiera elegir lo haría pero bueno yo creo que voy a volver a salir obviamente pero quizás me descubro un poco porque lo que es un video de calor señor Mario Montoya atención impresionante María Montoya la mostrar piel este año es impresionante lo que subimos ese calor y le mando un saludo a Celia que era la hermana David que me asistió ese año que se ha portado como nunca no te imaginas porque sabemos que soy muy complicado en tema de carnaval soy realmente hincha somos plural todos estamos como ya ahí está David que también no existía en su momento pero era una pelea toda la noche me subía al encierro y me pinchaban piel y todo lo que fuera no no bueno acá tengo a Ceci que yo organizo órdenes o sea como primero esto después esto después esto entonces primero la bota después era tal cosa después tal cosa primero me voy a chacar después me cerro acá entonces ya había como todo un un ritual entonces ya se sabía qué hacer salvo el día que llegamos muy convencida de que San Banda entraba a las 10 pero San Banda entraba a 9 y media llegamos 9 y 28 y yo me senté en el auto tranquila yo tomo siempre un requisito antes de desfilar qué sé yo guardo el tocado siempre en el galpón y de repente viste que hay un locutor que dice San Banda minuto y medio nos miramos las dos con una cara de desesperación yo con una bate o una jota sentada maravillosa y ella me mira y me dice el tocado sale corriendo a buscar el tocado que guardamos en el galpón y yo empecé a ponerme las botas que era lo más difícil calcé el body como pude con el body abierto la bota por cerrar todo y ella se empezó a desesperar pero mal porque claro ella quería vestirme bien faltaba poner la purpurina faltaba poner un montón de cosas y yo le dije Ceci respira necesito que estés concentrada ahora vamos a hacer esto ahora vamos a hacer esto cuando me terminé de cerrar el tocado me entretemo en la avenida y me vas tirando la purpurina y tal cual así fue y creo que fue una de mis mejores noches porque llegué al jurado y el show salió espectacular con un poco el pelo para atrás porque no logré atarme el pelo entonces el pelo estaba un poco caído para atrás pero fue divino y ella al pie del cañón cuando salimos también una gastritis le agarró con poder bajo la presión claro pero mientras se olvidaron de mi peto se olvidaron de mi peto yo ya estaba arriba del carro tuve que bajarme de vuelta yo no mala experiencia para apurarnos no no tenemos mala experiencia apurarse no no por eso hay que concentrarse pensar en todo lo que se necesite lo más importante y después lo otro se va arreglando por sobre la marcha a ya el fiesta de San Luis, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros, ya el fiesta San Luis, te juro si, ya estaba arriba del carro y no tenía mi peto, tuve que bajar, obviamente que no iba a salir jamás pude salir, no se notaba no se notaba igual, podía haber salido pero dije, no, se me ataquí mal, dije, no, me bajo me bajé, no sé cómo salí del carro y salí ¿y no desfilaste? no desfilé esa noche no, yo digo, tírame el peto ¿entendéis? me pongo bueno, una vez pasó ¿tomás whisky antes de entrar? ¿te gusta el whisky? me gusta mucho me encanta el whisky, pero soy medio berreta para tomar whisky, pero me encanta el whisky está bien, me parece que está bien en algún momento, hace mucho tiempo atrás había un boliche que se llamaba aquí Contramarcha que el dueño era mi amigo, el señor el señor Sakamoto, yo llegaba a ese lugar y siempre nos tomábamos una media de whisky con este hombre yo siempre recuerdo eso y fue lo que más tomé whisky pero era un whisky del bueno obviamente no, sí, obviamente para mí el whisky tiene que ser del bueno si no, realmente es intomable yo aprendí con mi padre mi papá es tomador de whisky le gusta siempre antes de almorzar una medidita de whisky a la noche una medidita todo muy medido, ¿no? a la redundancia pero es muy amante del whisky a mí lo que me pasa con el whisky es yo puedo tomar whisky al otro día yo me levanto perfecta no me duele la cabeza no tengo malestar es como que es como que es muy es fácil de digerirlo de cierta forma aparte es una bebida que vos vas tomando de a poquitito tranquilo es como es como muy muy fino el whisky en mi opinión entonces como bueno fui aprendiendo con mi padre en realidad de chile es mucho más elegante tomar un whisky que tomar como nosotros una caja o dos de champán por noche por ejemplo exactamente entonces es como que hoy en día no ando tomando mucho whisky porque no estoy encontrando el que realmente me gusta pero sí el otro día ¿se puede decir marca? porque por ahí alguno de los miradores le quiere mandar una botellita de regalos a la señorita bueno Jack Daniels después está el The Valentine's que es espectacular después bueno Johnny Walker negro o etiqueta azul que es el etiqueta azul pero también es una fortuna yo compro el blue Johnny Walker y lo dejo ahí me dicen es como tomar hoy día Don Periñol Don Periñol exactamente así que bueno soy muy amante del whisky y ¿el champán no te llama la atención? amo el champán como verán estoy tomando amo amo el champán dulce me encanta pero es como que para el efecto que me causa el whisky tengo que tomar mucho champán para que me cause ese efecto el whisky es instantáneo es como que me da una pila y ya empecé a bailar y eso fue una implementación de mi madre le mando un beso de nuevo que a veces nos tocaba desfilar muy tarde ya estábamos con sueño y cansadas no bueno tomá acá un whisky tomá un poquito y rápido viste no desfilar si no es chavar mayor de edad si si bueno hay que ver que es realmente mayor de edad porque a los 15 años las chicas ya están tomando todas así que bueno nada ya me quedó es como una rutina o como una cábala como quieras decirlo y la verdad que me va muy bien porque si no entro muy llena si tengo que tomar alguna otra bebida entro muy llena pesada y lo dije es como que toma un poquito capaz dos medidas y ya estoy listo nosotros mi grupo sobre todo yo tengo una gran adicción en lo que es champán es una cosa que no puedo dejar pero realmente por ahí tengo que tomar mucho para que me haga como decir efecto porque ya he aprendido por ir a tomarme la culpable de esto no fue la baronesa de mi mamá que si no mi vieja decimos la baronesa todo el mundo la conoce la baronesa no tiene título es simplemente un mote que le habíamos puesto ahora es aristocrático también bueno y yo creo que la culpable de esto fue mi amiga Norma Yurmer que de Tuzangó que ya en aquella época de la hostería nosotros almorzábamos y cenábamos con el chandón ahí está entonces por ahí creo que ahí comenzó mi adicción a esta bebida que gracias gracias a Dios podemos 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 seguir tomando podemos seguir a pesar de la de la no quiero no quiero que que suene mal pero a pesar de todas las privaciones que hemos sufrido en esta pandemia la la pobreza que nosotros pudimos seguir tomando todavía podemos darnos el lujo todavía de de poder darnos nuestros pequeños gustos gracias a Dios y somos privilegiados yo creo yo me siento privilegiada la verdad que agradezco todos los días el simple hecho de tener un techo donde dormir vivir tener salud y bueno después tener un trabajo y trabajar de lo que me gusta y divertirte y divertirte yo la verdad que vengo trabajando muchísimo muy agradecida por eso a veces no tengo ni tiempo de hacer las cosas realmente como me gustaría porque bueno aprovecho la oportunidad también y acepto los desafíos y me gusta y entonces muy agradecida la verdad que solo 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 agradecer no tengo nada que pedir ni nada que reclamar solo agradecer yo lo que tengo que reconocer mi trabajo que a través de los años me he convertido un poquito más ruñado en el sentido de que de que de que manejo por ahí tanto ya el cuerpo o lo que le puede quedar a la persona que por ahí por ahí cuando cuando veo algo que está mal o que no es su tallo o que no es como que me pone de mal humor por ahí ¿entendemos? me ataco con las clientes y le digo yo ay pero mi vida si se ha vestido dos talles menos que tu talle ¿entendemos? entonces voy a decir no, no puede ser y bueno por ahí pero no todo el mundo conoce yo creo que la mujer sobre todo las personas de 35 40 años por ejemplo no todas saben vestirse de alguna manera porque el gran error es comprarse un talle menos siempre porque cree que le va a dejar más placa no señor le va a deformar el cuerpo se lo digo ahora lo va a deformar el cuerpo porque lo que es chico es chico y deforma el cuerpo usen su talle porque lo que tiene hay que mostrar y lo que no se es muy importante aceptar lo que a uno le va bien también porque está de moda querer ponérselo la están llamando del otro compromiso eso es lo que le estoy preguntando con las miradas si están escribiendo si están preguntando porque la hemos raptado yo la mirada lo voy a decir Isabel Mendoza buenas noches que buen apellido Mendoza muy buen apellido verdad muy arriba me encanta el apellido Mendoza saludo también a Alejandro Mendoza que estuvo por acá en mi cumpleaños Susy Solís buenas noches la primera vez que le veo a Susy conectada o no Cassandra verdad que sí viste que has traído gente nueva al programa viste vamos me gusta señores lo que podemos llegar a hacer el sábado 30 va a ser increíble así que sigan no esperen no vayan en la semana les prometo que vamos a tener novedades con las entradas vamos a ver vamos a ver si podemos podemos sacar algún precinto para sortear el viernes ya vamos vamos a tratar vamos a tratar de hacer eso voy a tratar voy a tratar voy a tratar voy a comprometer públicamente a ti lo que también me da una precinta para que a través del internet de Dayana pueda sortear en la entrada para Arasa por favor para el VIP así que vamos a comprometer a ti lo que queremos dos dos porque nunca vamos solo siempre yo siempre hay que ir al par siempre al par porque uno no va solo a un casamiento no puede ir mandar una invitación no exactamente entonces después no tenés con quien bailarle mirarla mirarla a todo el mundo solo lo vi con la copita de champán feliz es cierto es verdad mi vida ha sido una noche increíble nos queda tanto por hablar obviamente ay si la verdad que si la verdad que yo te agradezco muchísimo y para mí es un placer compartir contigo la mesa el público está muy agradecido ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos? este dos horas dos horas ¿cómo ha pasado el tiempo? y sigo en media ella 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 quería venir y irse y me decía tengo 15 20 minutos me voy me dijo al principio dije 10 y cuarto 10 y 20 me voy y lo que pasa es que yo empiezo a hablar también y ya me 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 guillo con todo no lo que pasa es que la la gente le encanta saber saber de tu vida personal le encanta saber más allá de lo que es tu insta exacto esta oportunidad de que me preguntes y que yo pueda charlar desde otro lado está buena también porque a veces uno cuenta lo que está pasando pero no de la misma forma porque no está siendo entrevistado así que está bueno yo siempre agradezco del cielo del cielo cayó una estrella que te dejó Zambanda para mí es uno de los como se dice uno de los Zambanredo más linda que me hace levantar el lugar donde esté porque siempre siempre una cosa increíble una letra hermosa hermosa y aparte el ritmo está acompañado la batería acompaña Zambanda fue yo siento que Zambanda fue como una especie de rescate mío para el carnaval porque yo ya había de tantas decepciones que sufrí en el 2013 y en el 2012 ¿en el carnaval? sí yo había decidido dejar perdón ¿qué decepción? esa decepción ¿se era una dirigencia? sí dirigencia sí dirigencia carnaval no respetaba tu lugar no respetaba mi lugar era siempre un problema entrar en el cosódromo llegar hasta el lugar era como que estaba todo muy mal organizado no estaba bueno no me sentía cómoda y no solo que en corrientes en uruguayana también con esos dichosos precintos cuando uno va con las valijas cuando uno va hemos tenido grandes problemas o que me maquillé así por gusto para salir en tele exacto exacto o sea la seguridad la policía la gente que está a cargo tiene que entender que el comparsero o sea está por desfilar a veces llega tarde sobre la hora creo que se entendió eso y que hoy se trabaja así pero en ese momento no entonces yo he tenido momentos feos y que dije Dios mío o sea estoy dedicando mis veranos mi tiempo mi lo que sea para estar acá a pesar de que el público sí me valoraba y era como que sentía que la fiesta no me valoraba entonces como que abandoné un poco el carnaval de corrientes y el carnaval de uruguayana también en su momento y Pancho Benítez te mando un beso enorme se encontró conmigo en un momento yo le estaba haciendo una entrevista y él me dijo vos tenés que volver a los carnavales de corrientes me dijo porque el carnaval de corrientes te eligió y vos abandonaste el carnaval exactamente y yo me emocioné en ese momento me largué a llorar mientras le estaba entrevistando y le dije tenés tanta razón te agradezco que hayas sido tan sincero y tan verdadero como nadie y ahí entonces empecé a pensar cómo sería la forma de que yo me sienta feliz cómoda contenida tranquila a pleno disfrute porque ya a esta altura del partido si ya no disfruto no tengo que desfilar más y bueno y ahí recibí diferentes invitaciones para estar en diferentes comparsas y agrupaciones y demás pero era como que no me sentía cómoda como que estaba ahí viste no estaba cómoda entonces yo recibí un mensaje por Instagram de Romina Montiel te mando un beso y me dijo Dari ¿cómo estás? me enteré que querés volver a los carnavales creo que habré dicho en alguna entrevista no recuerdo muy bien te quiero invitar a Zambanda sos bienvenida me encantaría que estés y demás y es como que sentía en ese momento y dije qué lindo voy a ir a Zambanda pensé nos reunimos nos encontramos qué sé yo y bueno y fue ya desde el momento uno yo ya dije que sí ellos creían que yo fuese bastonera yo dije no, no quiero volver como bastonera quiero volver como Dayana y después vemos bueno desfilé como destaque del último grupo digamos de la agrupación fue muy lindo me sentí muy feliz muy cómoda muy contenta y el año siguiente terminamos el último año y ellos me dijeron el año que viene bastonera el año que viene bastonera dije yo y desde ese desde ese último día del carnaval del año 2018 ya estaba confirmado que en 2019 yo iba a ser bastonera ellos no solo me dieron el lugar sino también el respeto el acompañamiento ese sentimiento de familia de unión de decir no llevo con el emplumado trae acá para casa te lo emplumo necesito tal cosa te lo conseguimos vamos con vos te acompañamos hay una filmación mire gente de Buenos Aires me invitaron para ir siempre estaba alguien de esa banda acompañándome sea en la costanera sea en el corzódromo y yo creo que ese es el acompañamiento que por ahí un poco se pierde en las comparsas muy grandes porque claro son muchos comparseros es muy difícil este va a tener eso pero yo de cierta forma con la entrega que siento que doy en cada carnaval sentía que necesitaba eso entonces yo me decís te vas a una comparsa no yo me quedo en San Banda todo lo otro se suma y está perfecto pero yo me quedo en San Banda porque siento eso exactamente como que tengo mi familia en San Banda yo le llamo a Romina hoy le digo Romina necesito que me emplumes mi tocado ella me lo va a emplumar y creo que eso es muy importante para el artista que deja todo en cada desfil y no se consigue en todos los comparsos te cuento algo yo ya estaba preparadísimo porque yo iba a incursionar lo único que me falta el carnaval este año aparte de Zapucay si salía todo nuevo iba a integrar una de las educaciones como gran destaque masculino que es lo que me está faltando y no he renunciado así que ya después veremos ya sabemos en cuál estaré ¿en la mía? no sé no, no sé no, porque vos tenés la corona y yo le llamo a la corona está bien bien pensado bien pensado bien pensado así que bueno es lo que me está faltando por ahí ser un gran destaque que de todos modos igual se merece también una agrupación obviamente una cosa diferente que no porque viste que las agrupaciones siempre son las las solistas son mujeres quiero ser solista de una de una agrupación musical que me parece genial aparte entrar en Zapucay obviamente voy a ver cuál es la vorágine de salir y me ir si me aguanta el cuerpo un buen energizante una buena botellita de champán un buen equipo sale todo perfecto bueno el equipo es lo que me dijimos ya no cuente con nosotros porque si con una es un desastre imagínate con dos no norma seniquel seniquel creo que norma si seniquel la conozco era desde el colegio ¿qué pasó? yo le hago señas y ella no me entiende denle otro teléfono por favor gracias ahí está tengo que decirla bueno viste que por ahí el vivo es así la historia siempre viene por eso decía nunca ganamos porque siempre metemos por ahí los errores son ¿qué pasó? ¿qué pasó Casano? ¿estamos bien? sí al principio cuando este programa comenzó fueron la primera semana por ahí que Casano no estaba todavía era el problema de sonido fue una una locura una historia hay cosas que uno también va viendo sobre la marcha pero bueno hoy llevamos ya casi más de un año y medio así que estamos wow felicidades estamos felices así que yo estoy feliz porque porque llegar solamente a una casa ya hemos ya hemos logrado lo prometido este programa hicimos para exponer a las figuras para exponerlas de una buena manera y creo que la gente ha visto ha podido conocer la parte humana de políticos empresarios artistas músicos porque han transitado todos son más de 100 personas ya me he olvidado inclusive la gente que estaba se puede acordarse un poco de todo está bien te felicito es muy difícil mantenerse vigente con un programa de televisión en realidad en realidad es difícil el manejarse o por ahí coordinar cuando uno sobre todo tiene un trabajo un trabajo a cuesta digamos y sobre todo tener colaboradores colaboradores que están prácticamente a dormir conmigo que yo lo que yo respeto más que nada y agradezco muchísimo que me aguanten o que estén que me sigan es muy difícil cuando la figura soy yo y cuando ellos son los que llevan por ahí el trabajo entienden no entienden esas figuras de paréntesis claro y bueno por ahí yo creo que entonces yo agradezco muchísimo vamos a agradecer a David que hoy nos cocinó porque si no estaba esquisito yo no como mamá no queda mal como Mirta no sabes si comés si comas hijos o con testo voy a brindar voy a hacer un brinde contigo por tu frescura por tu sinceridad y vamos a brindar por todos aquellos que que le han pasado mal pero que hoy día yo creo que yo creo que la resignación es la verdad la verdad la cura del alma ¿verdad? uno debe de amortizar los malos momentos para bien y es muy difícil vamos a saludar a todas aquellas personas que están que han salido de esa dichosa pandemia que decidieron salir adelante brindos por tu éxito sobre todo que sigas brillando y te doy las gracias eternamente ¿te despedí el público? sí claro que sí bueno agradecer a todos por el cariño por el respeto sobre todo y por decidir acompañarme siempre bueno agradecerte a vos por la invitación un placer realmente un placer muchísimas gracias y bueno nada a seguir cuidándonos yo siempre digo vayan a vacunarse cuídense respeten y respeten para ser respetados porque por ahí uno dice ay mirá me dijo y vos ¿qué hiciste? ¿entendés? yo creo que uno tiene que respetar y mostrar respeto para ser respetado a veces no pasa a veces no pasa pero es raro caso así que bueno nada desear un feliz un feliz fin de año para todos que salgamos todos adelante todavía no vamos adelante así que no nos quedamos para fin de año así que yo le voy a dar un saludo a toda la gente que nos sigue compartan porque por ahí no se refleja tanto por ahí los compartidos pero vos salís a la calle y me dices te vi con fulana dijiste esto 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 aquello entonces te das cuenta que la gente nos sigue de manera masiva muchísimas gracias un saludo inmenso esperen las novedades que ya martes miércoles estaremos les prometemos las entradas para el Instagram de ella para el programa nuestro también y nos veremos en Arasá el fin de semana que viene con toda la producción no se si me van a reconocer pero bueno salud buenas noches yo no se si me van a reconocer feliz domingo gracias chicos chao no se si me van a reconocer